¡Qué loco, peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy, gente, traigo un showcase muy, pero que muy especial Porque ya tenemos aquí a los panas con su 55%, etc, etc, etc Pero, gente, vamos a hacer una especie de showcase definitivo, ¿vale? Este vídeo va a ser bastante, bastante largo Me imagino que ya podréis estar viendo por ahí lo que dura este vídeo Y vamos a enfrentar a estos personajes en todos los eventos tochos del juego Vamos a enfrentar a este personaje en el Goku Event Al Super Battle Road, el Goku en DGT, los God Event, el Vegeta Event Y también el Extreme Super Battle Road Así que sentaros, chavales, sentaros, quedaros bien comoditos Una Coca-Cola, lo que sea Y vamos a darle mucha, pero que mucha, mucha caña, ¿vale? Si queréis que en un futuro haga más vídeos de este rollo Porque os mola más, en vez de verlo en vídeos diferentes y demás Pues dejármelo en los comentarios, dejar ahí un pedazo de Electroploma Todas esas cositas y demás, ¿vale? El vídeo, el vídeo, perdón El equipo que acabáis de ver, gente Es el equipo que vamos a llevar aquí, ¿vale? Es el equipo que vamos a llevar full de mango No vamos a cambiar Llevo un equipo para poder completar diferentes movidas y demás Para no tener que hacer ningún tipo de cambio Para que los personajes brillen, tengan ahí su movida y demás Así que, no vamos a perder el tiempo Y vamos a darle caña para el Goku event No vamos a llevar ninguna clase de ítem Porque es que no, no creo que sea suficiente No creo que sea necesario Ni nada por el estilo Ya que, bueno, gente Es que, es que vais a ver Es que están rotos, ¿vale? O sea, este vídeo realmente, gente Es para que veáis Que si os tocan estos personajes Ya tenéis todo el juego completado Adria, compañero Muchas gracias por ese pedazo de segundo mes, jefe La intro no la vamos a tener que comer en todos los eventos ¿Vale? No la tengo quitada ni nada por el estilo Lo que quiero hacer ahora es poner el audio del móvil ¿Vale? Que así también lo podéis disfrutar vosotros y demás Perfecto Ahí lo tenemos Y ahí tenéis la movidita, gente Para que no se haga muy pesado Y ya os digo, gente Es un personaje que está completamente roto todo lo que hace ¿Vale? Tanto el mío, que no tiene dupes Como el Frien, que no sé si tiene o no tiene dupes ¿Vale? En plan, son personajes Jodidamente rotos No tienen sentido En este primer turno tienen la guardia activada Y luego el personaje, pues Cuatro millones Tranquilamente tirando el super ataque Que no el ultra Está completamente babuínico, la verdad Creo que luego tienen el super ataque adicional A partir de no sé cuánto de ki ¿Vale? Ahora entraremos un poquito en todos los detalles del personaje Pero es un personaje que está aquí, ataque y defensa ¿Vale? Por lo tanto, podéis imaginar que los eventos largos Vamos a ir completamente sobrados Vamos a ir muy, 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 muy sobrados A no ser que nos llevemos algún susto que Dudo que ocurra Dudo que ocurra Porque al final La defensa, el ataque que tienen los personajes y demás Lo vas a decidir tú, ¿no? Vas a decidir Venga, va Ahora con este personaje hago esto Ahora con este personaje Hago lo otro Ahora con este personaje Y hago tal, ¿no? En plan de Al final De lo que trata esto es de De que veáis De verdad Que estos personajes están Increíblemente rotos, ¿no? Cuando están en God Tanto el super ataque Como el ultra super ataque Estaquean ataque y defensa ¿Vale? Que creo que es Si no me equivoco Ataque y defensa Más 20% Hasta el infinito ¿Vale? Su líder skill Es Billion Super Saiyan O Movie Heroes Key más 3 Ataque y defensa Más 170 Eso lo que quiere decir, gente Es que La categoría nueva Billion Super Saiyan Cualquier personaje Que sobrepase el poder De los Super Saiyan Y cualquier personaje De Movie Heroes Se va a llevar Key más 3 Ataque y defensa Más 170% Pero Si algunos de los personajes Del equipo además Entran en la categoría Kamehá Se llevan Ataque y defensa Más 30% Extra O sea, aquí somos Son los primeros personajes Con líder Skill De más 200% ¿Vale? Que está muy, 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 muy top Entonces, la primera parte De la pasiva Ya la acabamos de ver, gente Que es Que se activa Una animación especial Cuando empieza el turno La primera vez ¿Ok? Y luego A ver con quien compartimos Algo más Con este tendríamos El Legendary Power Así que para adelante Y luego el personaje Pues Se da Ataque y defensa Más 77% Y Key más 1 ¿Vale? Key más 1 Por cada esfera de Key Obtenido durante los 7 primeros turnos De que Aparecen ¿Vale? Así que aquí lo tenemos 5 milloncitos ¿Vale? Esto va a bajar ¿Vale? Llegará un momento De que esta pasiva Va a bajar muchísimo Porque han pasado esos 7 turnos Pero bueno Vamos a intentar aprovecharlo ¿Qué pasa? Como veis No tienen dupe Y están tirando adicional ¿Por qué? Porque también Tienen adicional garantizado ¿Vale? Ahora os explicaré Toda la movita De estos personajes Y demás Es que Lo juro Van solos Van solos No tienen skill orbs No tienen nada ¿Ok? Ataque y defensa Más 77% Y Ki más 1 Por cada orbe de Ki obtenida Durante los 7 primeros turnos Desde que aparece el personaje ¿Vale? Pero luego La pasiva normal Es ataque y defensa Más 120% Vamos a dejarlo esto por aquí Como veis Nos podemos transformar Desde ya Es muy fácil la transformación Pero vamos a seguir con ellos Porque Es lo que queremos ver Un poquitín ¿No? En este primer boss Podemos ver a los A los God bastante Ataque y defensa Más 120% Más 1 adicional De Ki más 1 Por cada esfera de Ki Obtenida ¿Vale? Es decir Que durante los 7 primeros turnos Van a ser 2 de Ki Por 1 orbe O sea que serían 3 Por 1 orbe de no color Y serían 4 Por 1 orbe de su propio color Como veis Es que están rotos Luego Chance de tirar un crítico Más 7% Por cada esfera de Ki Obtenida Rainbow ¿Vale? Por cada esfera Rainbow De Ki obtenida 7% de crítico Luego tirar un adicional Superataque Cuando el Ki es 20 o más Y el ataque es efectivo Contra todos los tipos Si el Ki es 24 O más ¿Vale? Así que Pues nosotros podemos Seguir dando por aquí Un poquito de caña Vamos a pillar 4 esferas De Ki Rainbow Por lo tanto Eso es 28% De crítico Gente Se dice pronto 28% de crítico Por todísima la cara Adicional superataque Garantizado Y el ataque Efectivo Contra todos los tipos O sea Es Está muy 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 chetado No nos hacen apenas daño Estamos en el God Event O sea en el God Event Perdón Por lo tanto Tenemos que ir Obviamente Pues subiendo Esta movida ¿No? Vais a ver que Sobre todo La diferencia De este personaje Va a ser Super Battle Road Extreme Super Battle Road Toda esa movida Porque es que el personaje La guardia que tiene Al empezar El evento Está completamente rota ¿Vale? Al empezar cada O sea Al empezar el primer turno No lo hemos matado Pensaba que lo íbamos a matar La verdad Estaba bastante convencido De que lo íbamos a reventar Pero bueno Ahí lo tenemos El personaje cada vez Va a estar más chetado El personaje cada vez Va a tener más ataque Más defensa Más absolutamente todo Ojito que Aquí se acaba la pasiva ¿Vale? Creo que ahora vamos a entrar En el turno número 7 Por lo tanto Perdemos ataque y defensa Más 77% ¿Ok? Es Ah mira Estamos en el turno 6 Así que podemos aguantar Un poquitín El personaje ahora mismo Está en 300k de defensa Y en ataque Pues es que no lo quiero Ni mirar gente Porque es que Es que sé que está Completamente Completamente roto O sea A ver ¿Cuánto tardamos En llegar Al Dokkan Attack El otro día Creo que fue En el Vegetta Event No llegamos a hacer El Dokkan Attack Si no recuerdo mal 6 millones No sé cuántos tupes Insisto Tiene el friend Diría que ninguno Pero no estoy Para nada convencido Tiene mejores links Ahora mismo Tiene mejores panas Linkeando Y toda la movida Vamos a ver No llevamos aquí Especialmente Ningún personaje Con unos links De locos ¿Vale? Aquí el personaje 300k de defensa Ahora ya gente Vamos a perder Ese ataque y defensa Más 77% ¿Vale? Entonces yo creo que además Pues es un buen momento Para transformarlos Y meterles el castañazo Tocho ¿Vale? Aquí el personaje gente Se puede transformar A partir del cuarto turno Da igual la condición Cuarto turno de la partida Pum Te transformas Y el personaje Y el personaje pasa De estaquear A tener Greatly race attack Y defensa Durante un turno Y masivamente Races attack y defensa Durante un turno Es decir Con el super ataque Se da attack y defensa Más 50% Y con el ultra super ataque ¿Vale? Con el ultra super ataque Gente Lo que hace El personaje Es darse Attack y defensa Más 100% ¿Vale? No cambian los links No cambian Absolutamente nada Se da attack y defensa Más 100% Por lo tanto Está muy chetado El personaje Ataque y defensa Más 77 Más una adicional De ki más 2 Ojito con el esquivar Una adicional De ki más 2 Por cada esfera De ki obtenida Chance de tirar Un crítico Y chance de esquivar Más 7% Por cada esfera Rainbow obtenida Que llamamos chance De crítico Y de esquivar Bastante importante Y luego El ataque Es efectivo Contra todos los tipos Cuando el ki es 16 o más Tira un adicional Super ataque Que tiene medio chance De convertirse en crítico Cuando el ki es 20 o más Y medio chance De esquivar el ataque Enemigo Que es lo que nos ha pasado Que hemos esquivado Ahí el ataque enemigo Como veis Tienen estos personajes Una nueva mecánica Que es destrozar El siguiente ataque Del enemigo Que como veis Ha ido a atacar Y como le han pegado El ultra super ataque Anteriormente Pues ha dicho Se acabó ¿Vale? Y realmente no ha hecho Absolutamente nada Está muy 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 Roto Vamos a reventar Por aquí Al Goku ¿Vale? Y ahora Quedan dos fases Nada más La última fase Será la difícil Porque al final El personaje Es int Y a lo mejor Pues nos puede pegar Un super ataque Y que nos pille Desprevenidos Es normal ¿Vale? Es bastante Lógico Que pueda llegar A pasar eso Así que Que no se extrañe Por si acaso Si palmamos ¿No? Lo que sea Llevamos aquí Personajes cambiasferas Así que Genial Podemos pillar Todo esto No vamos a transformar A este ¿Vale? Vamos a meterle Full de mango Perfecto Esto por aquí Y aquí Pues bueno Vamos a ver Que pasa Si nos esquiva O no nos esquiva Ya os digo Chavales En este En este videito Vamos a estar Como veis Han bajado De 5 millones A 4 millones Y pico Ojito Importante eso Importante eso Que en eventos largos Pues a lo mejor Nos renta transformarlo Lo antes posible ¿No? Pero lo que os comentaba Este adicional Super ataque garantizado Si pudiese Le hubiese puesto Skill orbs De adicional Para que a lo mejor Pudiese tirar Un tercer super ataque De vez en cuando En plan Están completamente rotos La verdad Están completamente rotos Y lo que os comentaba En este video Chavales Es que vamos A estar Full de mango Full 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 de mango Haciendo todos los eventos De media Alta dificultad Que tiene el juego ¿Vale? Que bueno A veces serán más A veces serán más O menos difíciles Pero al menos Vamos a estar ahí Poniendo un poquito a prueba El propio personaje A ver si podemos acabar Esto rápido Ya os digo Me he intentado montar Un equipo para que La gran mayoría Del contenido Me lo pueda llegar A completar Me imagino que en el Goku event En el DGT O en el Vegeta event Quizás Cambio un personaje Cambio a Goku Super Saiyan 4 Por el Gohan LR Quizás Es lo que estoy pensando Pero bueno A ver que es lo que Podemos ir haciendo ¿Vale? Ojito con la Active Skill ¿Vale? Que se puede activar Bastante rápido También ¿Ok? Ahora la miraremos Más adelante Porque de momento No nos interesa El personaje Ahora mismo Tiene 288.000 De defensa ¿Vale? No es la mejor defensa De la historia La verdad No es la mejor defensa Pero bueno El personaje es que se da 100% ¿Vale? Ojo Esquivamos No esquivamos No esquivamos El personaje se va a estar dando 100% de defensa ¿Vale? Cuando tira el Ultra Super Ataque Y 50% de defensa extra Cuando tira el Super O sea Es que Está Y tiene adicionales Garantizados O sea Está muy roto Está muy 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 roto Eliminamos el ataque Esto en el Super Battle Road Va a ser la gloria Gente Vamos a poder quitarnos Un ataque de medio O sea Es que Están muy rotos Tío Están muy 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 rotos Como veis El siguiente ataque Lo perdemos Y ahora aquí Pues si no nos esquiva Perfecto Para adelante O sea Está Increíble Está increíble Vamos a por el siguiente Que Mira Nos ha venido en un buen momento La verdad Nos ha venido en un muy buen momento Y vamos a ponerlos aquí a tanquear ¿Vale? Esto por ejemplo Hemos estado manteniendo Toda la rotación todo el rato Tenemos 300.000 de defensa Insisto No es la mejor defensa de la historia No es Nada que diga Buah Increíblemente roto Estamos yendo Yo creo Bastante rápidos En este En este evento Y estamos Vamos a tirar el Dokkan Attack Joder Vamos a tirar ahora El Dokkan Attack En la última fase ¿No? Turno 10 Estamos yendo muy 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 rápido Perfecto 3 2 1 1 2 3 4 5 Y 6 Perfecto 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 A ver cuánto le quitamos El superataque es de 3 millones y medio Tampoco es el número más tocho de la historia ¿No? Pero bueno Turno Turno 10 Dokkan Attack Normal y corriente Las animaciones son espectaculares Gente Si queréis que os diga Esto es increíble 4 millonazos Y no hemos podido tirar ese ¿No? No hemos podido pillar ese 16 o 20 de Ki Que era ¿No? Para poder tirar el adicional garantizado El efectivo contra todos los tipos Que es con el 24 de Ki O sea Podríamos haber hecho muchísimo más daño Tío Mucho 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 más Perfecto No sé qué va a pasar por aquí La verdad En el turno que viene A lo mejor ya os digo Podemos pillar un superataque Mal dado Y que nos maten ¿Eh? Literalmente Así que vamos a ver Qué es lo que podemos Qué es lo que podemos rascar por aquí Perfecto En el God Event Que nos pondremos más adelante Gente Lo que vamos a hacer Es meternos en uno De tipo neutro ¿Vale? Para así poder hacer las cositas Un poquito mejor Ya que creo que tengo personajes Que pueden aguantar a tipo neutro Bastante bien Pero como la gran mayoría Es una GL Pues el boss Se preferido que sea STR Para que no haya ningún sustillo ¿Sabes? Perfecto Y falta otro superataque Ahí está Las guachas están aquí Para rellenar Sin más Así que Así que vamos a ver Qué es lo que ocurre Gente Qué es lo que ocurre Perfecto Y perfecto ¿Vale? Pues bueno Con cada Rainbow Que era lo que se daba El personaje Como por cada esfera Rainbow Cuando estaban en los En En Blue Perfecto Creo que por cada Rainbow Era chance de esquivar Que no lo vamos a tener Pero sobre todo chance de crítico Pero bueno Metemos esto por aquí La Active Skill Creo que no la hemos podido activar Y si la hemos podido activar Pues se me ha colado completamente Pero la Active Skill Ya sabéis Que es la fusión Aparece Gogeta Y lo que te garantiza Esa Active Skill Gente Es que Todos los ataques Que hagas durante ese turno Son críticos ¿Vale? Todos los ataques No sé si del personaje Si de los panas Pero todos los ataques Que hagas Van a ser críticos ¿Vale? Le quitamos ahí Le destrozamos el ataque Nos ha esquivado Por desgracia Si se podía ¿No? Lástima Pero Si no lo matamos ahora Podemos hacer La movidita Que es Lo que yo pensaba Que no iba a pasar Y que si que pasa Porque claro Hay muchos personajes Que tienen Active Skill Y a lo mejor Te piden un turno Te piden una movida Te piden lo que sea ¿No? Pues vais a ver Perfecto No lo matamos Podemos hacer La de la doble Active Skill De golpe Nos podemos Literalmente Transformar Ahora mismo ¿Vale? Ahora veremos un poquitín Los stats que tiene El propio personaje Está guapa la transformación En verdad Está bastante Bastante guapa No es la mejor animación De la historia También La transformación Pero claro Es una transformación Es un cambio de pelo No hay mucho más Y luego gente La otra ya sale Instantánea Y claro Esto es brutal Está brutal Está brutal Está brutal Está brutal Y esto siendo crítico Después de stackear Durante todo No vimos los stats Que no hay stats 7 milloncitos Gente de Active Skill Así Tranquilita Entonces Esto sería en este evento ¿Vale? En este evento Que es un evento Pues yo que sé Que realmente Al Chao Man Se le hace el showcase aquí ¿No? Ahora vamos a pasar Al siguiente evento De una dificultad parecida Que sería el Super Battle Road Nos vamos a meter En el Super Battle Road De Pure Science Que llevamos un equipo De Pure Science Precisamente para esto Y vamos a ir viendo Un poquitín Cómo va evolucionando El personaje ¿No? Que si le cuesta Si no le cuesta Etcétera Etcétera Luego pasaremos Obviamente Iremos subiendo La dificultad De los personajes O sea de los personajes De los eventos Y demás ¿Vale? Así que vamos a la stage Número 27 De el Super Battle Road Creo que los Super Battle Roads Están ahora mismo A... Esto es el Extreme Creo que están arriba Porque están abiertos siempre Exacto Y vamos A la stage Número 27 ¿Vale? Que es la stage De Pure Science Para ver Qué es lo que podemos Rascar con estos personajes Que vuelvo a insistir Están completamente rotos A ver si podemos encontrar También un Goku Y tal Que tenga Mira este tiene un dupe Bastante Bastante bien Este es el Equipín Aquí quizás Me voy a poner Algún ítem Por si las moscas Gente En plan No quiero No quiero tirarme aquí El rollo de Voy sobrado y tal Por si acaso Me revientan el culillo ¿Vale? Así que Vamos a ver Cuánto tardamos Aquí gente Lo peor de todo Mira, ¿Ves? Menos mal que nos hemos puesto El primer ítem Porque si no Lo ideal aquí era Pues eso No tenernos que tirar Ningún ítem Ni nada por el estilo Pero hemos tenido Literalmente Esta suerte De dioses ¿No? Vamos a ir a por este man Vamos a ir a por este man Me voy a tirar un ítem De tanqueo Gente Menos mal que lo hemos hecho Menos mal que lo hemos dicho Y hecho Y Vamos a hacer esto Yo creo que el Goten Podría desaparecer Aquí de la faz de la tierra Perfecto Este Goku está sin dupes Ahí está Este Vegeta Si no recuerdo mal Creo que estaba con un Con un Con un Creo que estaba Con un De esto Con un Con un Con un dupe Perfecto Y esto va a ser Va a ser rápido Porque esto es un Super Battle Road No va a traer Mucha faena No va a traer Mucha Mucha nada Ahí lo lleva Crack Que fue para casita Ok Perfecto 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 Vale Pues bueno Solo nos queda un enemigo Le meteremos Le meteremos un poquito De caña ahí Y a ver que pasa Ahora vuelvo a insistir Vamos a estar con los Got Y demás Solo vemos la animación Una vez Vale Si están en el mismo turno Solo veremos la animación Una vez Pero si están en diferentes turnos Que es lo que va a pasar Nos vamos a comer Esta animación Está guapísima En todos los turnos Bueno en todos los turnos La primera vez que aparezcan Los personajes Pero que pasa chavales Esto es lo que está roto Esto que voy a comentar Es lo que está completamente roto De estos personajes Gente Estos personajes Ahora mismo Tienen la guardia activa O sea que es Imposible O sea Tienen 154.000 de defensa Que tampoco es una defensa Muy loca Pero claro Es que tienen la guardia activa En este evento Ya más que suficiente eso Doble cifra Obviamente Super Battle Road En plan No estamos aquí Volviéndonos locos Esto no es el Extreme Super Battle Road No nos vamos a tirar El rollo de No en plan Es un evento Es un evento Bastante bastante Tranquilito Con el adicional Super Ataque Y ya está O sea que literalmente Este primer turno Gente En el Extreme Super Battle Road Nos vamos a tirar un ítem Porque obviamente Ahí nos matan Aunque tengamos Esa guardia activa Y demás Pues al final son 200.000 De defensa No llega Pero como vamos a tirar Doble Super Ataque Nos vamos a colocar En 300k Y es que luego ya A partir de ahí Somos prácticamente Intocables O sea Vais a ver que Todos los bosses O prácticamente Todos los bosses Van a estar durando Un solo turno Y los vamos a reventar Bien, bien, bien Bien easy Vamos a seguir manteniendo Esto Ítem Por si acaso Ya os digo No me acabo No me acabo yo De fiar mucho De estos personajes Así tan random ¿Vale? No es que esté llamando Random al Vegetta Tal Pero bueno Por si acaso ¿No? Que al final Lo que queremos aquí Yo lo que no quiero Gente es morir Por culpa De que no estén Los gods En rotación ¿Vale? Entonces eso es lo que Vengo aquí a buscar Un poquitín Que los gods Estén siempre En rotación Y si nos matan Porque a los gods Han recibido un ataque De no sé qué No sé cuánto Pues mira Es lo que hay ¿No? Nos tenemos que tanquear Esa movida Perfecto Cuatro milloncitos El Vegetta de GT Si que tiene un dupe ¿Vale? Este Goku Lo tuve que comprar ayer Porque no me salió En las multis Pero bueno Yo en la versión japonesa Como ya sabéis La juego muy poquito Entonces Pues Comprar a este personaje Que literalmente Es prácticamente Dios Nos va a venir de lujo Ahí estamos Venga va Adicional superataque Perfecto 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 Si Fausto Pero como no tengo Ese personaje mal Pues no lo puedo poner Perfecto Esta animación Ya os digo Gente Os vais a cansar Os vais a cansar Se pueden quitar Se pueden quitar Esto también Eso es algo Que han puesto nuevo Pero yo obviamente Prefiero ver las animaciones La verdad Yo juego al juego No para ir rápido Y pasarme las cosas Sino para disfrutar ¿No? De las movidas Que nos ponen Los juegos Los personajes Y demás ¿No? Compartimos los mismos links Con la Kill y Kaunlifla Tío Pues yo creo que Hacemos esto ¿No? Hacemos esto Va Hacemos esto No llegamos al 24 de Ki Gente Eso es una pena Una pena No llegar al 24 de Ki No siempre vamos a tener Las orbes full A pedir de boca ¿Vale? Pero bueno No llegamos al 24 de Ki Pero igualmente El super ataque adicional Lo tenemos Tenemos la guardia activa O sea Es que nos da igual Es que están locos Están locos Están completamente locos Estos personajes Claro Hay gente que sí que le quita Las animaciones A mí personalmente O sea Obviamente le quitaré Las animaciones Cuando me ponga A farmear links Pero no le voy a quitar Las animaciones Cuando literalmente Las voy a ver En un super battle Y demás Perfecto Vamos a ver El super ataque Super ataque Insisto que estamos Nos hemos comido Ese super ataque Después de tirar Dos super ataques Y con la guardia activa Perfecto Ahí lo tenemos En verdad tiene 4 Porque el legendary power Se activa Ahí full Y luego con el Con el vegeta god Creo que sí que funciona Algo mejor Cuando nos pongamos En el legendary go Goku en DGT Vamos a quitarnos Al Goku Super Saiyan 4 Aquí ya Bueno tenemos 3 Y alguno que se activará Así extra No pues mira Solamente 4 Creo que luego Con el Con el Gohan Con el Gohan LR Sí que van a compartir 5 Dejármelo acabar De pipear esto Que nos viene Nos viene bien bacano Saberlo Pero os digo Están increíbles Estos personajes Gente Como veis de momento El contenido así Facilongo Se lo hacen Muy 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 fácil Sí luego pondremos Al Gohan Super Saiyan 2 Al de Al de Cell Para el evento largo Para el evento de Del legendary goku Event Y a ver que es lo que podemos hacer Que la última cosa además Es tech Así que nos vendrá bien Tener ahí un personaje Linkeando Bastante bastante bien Y subiendo Toda la defensa Y demás ¿No? Entonces como veis Hemos llegado a la última fase Sin ningún tipo de problema Ahora ya sí que sí Tenemos toda esta vaina Aquí ready Tenemos al Vegetta Creo ahora mismo Vegetta o al Goku No se ve bien No se ve bien No sigue Está muy guapa La transformación Para mí la transformación Es incansable Gente En plan Obviamente para subirle Los links y demás Será un incordio Pero Tenemos el 24x Vamos a pegar a favor de tipo ¿Vale? 24x chavales Ataque A favor de tipo ¿Vale? O sea esto Esto que se os guarde Viene en la memoria ¿Eh gente? Aquí a lo mejor Vamos a patinar un poco Y podemos recibir algún golpe Bastante bastante tocho Con que de caulifla LR Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay ¿No? Tenemos la guardia activa Super ataque Que este no sé si está contra tipo O a favor de tipo Vamos a ver como cambia Un poquitín la defensa 82k Bastante bien 4.700.000 El primer ataque Y vuelvo a existir Con pues eso ¿No? Con los links Bastante bastante timidillos Perfecto Sale el tal crítico Genial Adicional super ataque Está Es que está muy roto Gente Y las animaciones Están increíbles Vamos a ver Este super ataque Debería ser a contra tipo Pero claro Obviamente tenemos la guardia activa Así que Ahí lo llevas crack 54.000 Me ha quitado A contra tipo Está muy roto Pero esto solo pasa El primer turno ¿Eh gente? Por eso estos personajes Son tan buenos Tanto para los eventos largos Como para los eventos cortos Porque los eventos cortos Yo Dudo muchísimo Que en un super battle road Podamos transformar A estos personajes Lo pongo muy en duda Que es posible que pase Y es No siempre se va Con un equipo ultra mega Hiper mamadísimo Pero Pero flipas Y ya está Y aquí se acabó Gente Volvemos a hacer El 24 aquí Pillando 5 orbes Nada más Es que esto son La cantidad de movidas Que O sea Es que cada vez Que hablamos más De este personaje Gente Más nos damos cuenta De que está Completamente roto O sea Es 5 millones Este con un dupe Castañazo O sea Estamos teniendo El primer turno De cada rotación Estamos teniendo Un personaje Con la guardia activa Que pega a favor de tipo Que puede tirar crítico Que te puede esquivar O sea Que encima hasta quea En plan Es que Es una locura gente Es una completa locura Entonces Terminamos este evento Gente Y ahora ya Nos vamos a poner Un poquito más serios Y vamos a ir Al God Event Al God Event Perdón Al Goku Event Ok Que fue lo que Lo que salió antes Creo que Creo que salió Esa vaina Primero Vamos a ir Al evento De Goku Vale Pues a hacer lo mismo A pasárnoslo Con este equipo A pasárnoslo Con estos personajes A hacer el máximo De daño posible A Literalmente Reventar Todo lo que se venga Por delante Que pasa con el Con el Goku Event Gente Que el penúltimo boss Es un boss Int Vale Así que tenemos que ir Con cuidado De que no nos la lie Así que vamos a tener Que estar Stackeando A full A full A full A full Para que así Para que así No nos la lie Porque Nos pueden Nos pueden Nos pueden Nos pueden Abrir el hojaldre Los eventos Van en dificultad Ascendente Yo personalmente Creo que El Goku Event El GT Es más difícil Que el del Vegeta Bajo mi punto de vista Porque el del Vegeta El último boss Es el más difícil Entonces te da tiempo A stackear Todo lo que tú quieras Y más Lo estoy haciendo De manera cronológica En plan Según el juego Nos lo ha ido dando Los eventos Pues vamos aquí Haciendo poco a poco La vainita Vamos a hacer esto Vamos a cambiar El equipín Gente Vamos a cambiar El equipín Solamente vamos a cambiar Una pieza Porque obviamente Esto va a tener que Volver a cambiar ¿Vale? Estos son todos Los personajes Que yo tengo Del equipo En plan Entran todos Los movie bosses O sea movie heroes Perdón Y también Toda la movida De Del Power Beyond Super Saiyan Así que Perfecto Y perfecto Creo que nos ha tocado Un Uno Gods Rainbow Si no me equivoco Creo que nos ha tocado Unos Gods Rainbow Gente Ojo con eso Ojo con eso Esta vez nos han aparecido Los dos Juntos Así que nos ahorramos Una animación Está de puta madre Eso Pero no podemos Aprovechar Lo que Lo que quería Más o menos Aprovechar ¿No? Perfecto Creo que voy a A ver Depende donde Está el Gohan Vale Vale Perfecto No podemos Hacer el 24x No pasa Absolutamente Nada Vale O sea Renta más Gente Para que os hagáis Una idea Renta más Pillar orbes De otro equipo Que no es el tuyo Que pillar orbes De tu top De tu tipo Si tienes pocas Eso es una locura Tío 30.000 Superataque No pasa De defensa No pasa nada Vamos a ir a muerte ¿Vale? Si Ahora estamos Estamos haciendo Un showcase De los personajes En todos los eventos Es un videíto Que de momento Llevamos 30 minutos De vídeo Y Lo que queda Perfecto Y bueno Es que nos lo vamos A pasar bien Hay gente con esto Nos lo vamos A pasar bastante Bastante bien Un turno Que no podemos Stackear Con los míos Que quizás Son los que más Necesitan Ese stackeo Ese Absolutamente Todo No sé bien Bien Cómo voy a Mantener Las rotaciones Al final Nos ha quedado Bastante claro De que nos da Igual Que tengamos Al Nota bastante Bastante igual Que tengamos Al vegeta Blue evolution O al vegeta O a la guacha ¿No? En plan Comparten más o menos El mismo link set Así que A ver qué es lo que pasa Por aquí No El red zone Este le haré Subir Aparte Te cojas No sé si tiene dupes O qué Pero bueno Simplemente me quiero asegurar Tener un personaje Con una defensa alta Para el momento Que a lo mejor Pues yo que sé Estamos contra un personaje Lo que sea Vamos a estar stackeando Todo Casi todo el rato Hasta el último boss ¿Vale? Donde literalmente Lo vamos a intentar Deletear Lo máximo posible ¿Vale? Si podemos evitar El usar ítems Pues mejor que mejor Pero si los tenemos que utilizar Pues los tenemos que utilizar No pasa absolutamente nada ¿Vale? Aquí la guardia Gente ya se acabó ¿Vale? El personaje aquí Ya no tiene guardia Ya no tiene absolutamente nada Así que tenemos que seguir Dándole caña Estos que están en rainbow Están en 185.000 De defensa Y obviamente Pues tienen que ir subiendo Poco a poco ¿No? Tenemos super ataque Y adicional super ataque Garantizados Más a lo largo Por lo que pueda hacer El personaje Por sí mismo 6 millonazos Pegan eh tío O sea es que son Son 6 millones A favor de tipo Tío Son 6 millones A favor de tipo Es que no Es que no No va a dar tiempo Ni siquiera De estaquear eh gente Ya estáis Estáis avisados Estáis completamente avisados Como veis Este que lo hemos rotado Ya lo podemos incluso Hasta transformar Vamos a pillar Estas 7 orbes Por aquí Perfecto Vamos a pillar Esto por allá Genial Y con este Vamos a ir pegando También Tenemos 660.000 De vida ¿Vale? Teniendo 2 3 personajes Que están fuera de Kamehaz ¿Vale? Eh Por el tema de la líder skill Que puede ser de 200% Siempre y cuando El personaje también entre En Kamehaz ¿Vale? Esa es la Esa es la movida Perfecto Es que es una pasada Tío Es una pasada Ir a boss por turno Tío Es muy bestia ¿Eh? Haremos lo mismo Con los Super Saiyan 4 ¿Vale? Y luego ya más adelante Que eso ya no será un vídeo De lo que tenga que durar Ya luego más adelante Lo que haremos será Eh Sacar un videíto De los Super Saiyan 4 Dentro del equipo De los GOAT Porque los dos Eh Entran en el mismo equipo Gente Entran en el mismo equipo Y eso está completamente Completamente roto Y para casita Genial Ahora vamos con el físico Ok Este Este recuerdo Que siempre me ha dado Algún que otro problemilla Pero bueno Tampoco pasa nada Tenemos aquí los cambios de orbe No nos vamos a transformar Gente Queremos que la defensa Pues a ser posible Este lo más cercana A medio millón de defensa Estamos en el turno Turno 6 Turno 5 Perdón Así que A ver que podemos rascar Por aquí Metemos esto aquí Perfecto Y el vegetita este Que va a ser de las suyas Esperemos Ok Ya os digo eh Después de O sea Los GOAT chavales A partir del turno 7 Pierden un buffo Bastante tocho De ataque y defensa Más 77% Y pierden el Un ki más 1 De Por cada orbe De ki obtenida O sea Siguen teniendo Ki más 1 Por cada orbe De ki obtenida Pero no tienen El ki más 2 No en plan Porque al final Se suma una cosa a la otra Así que en eventos largos También hay que ir Un poquito con cuidado Con lo que Puedan llegar a hacer Con todas las movidas Y demás Vale o sea Es Hay que ir con cuidado Hay que ir siempre Con un poquito de cuidadín Porque si no En cualquier momento Nos pueden abrir el hojaldre En plan de Son personajes muy tochos Pero obviamente Eso nos hace que te Que no te puedan matar No Prácticamente Así que vamos a ver El turno que viene Si ya llegamos A los Al Al monete Es posible Que lleguemos al monete El turno que viene Yes No se si esta cuacha Lo van a esquivar aquí O que No quieren esquivar 190k Ojito Que nos hicieron Bastante daño Se puede venir aquí Con el mono Con el mono Nos pueden Nos pueden hacer daño Vegetta Gracias por lo tuyo Manín Pero al final Estáis viendo Un turno Un boss Un turno Un boss Un turno Un boss Ostias Que dicen Man Este juego Tío Este juego Este juego Tío Vale pues ok Pues tenemos que romper Un poquito La rotación Vale Tampoco es que pase Tampoco es que pase Mucho Pero bueno Para el que me haya puesto Allí al final Pues nada Mantenemos al Goku VGT En rotación Que no es algo Que me apetezca mucho Pero bueno Perfecto Superataque De 5 millones Yo pondría Goku VGT Yo también Y en el turno Que viene Perdemos la pasiva Eh gente Perdemos la primera pasiva De ataque y defensa Más 77% A ver Eh Cuáles son los Los damajes Y la defensa Que puede llegar a tener El personaje Por eso Obviamente Quería llevar también Un personaje a GL En cada turno Por si Por si se ceba Muchísimo ¿No? Que el mono Se puede Volver un poco Loco Y nos pueden Reventar La boquita Rápido ¿No? Menos mal 123.000 Igualmente O sea Estamos yendo Muy rápido Entonces lo normal Es esto ¿No? Estamos pillando Mucho damage Mucho 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 damage Así que aquí Vamos a meterle Esto por aquí Perfecto Le metemos También Esta vaina Por aquí Pero igualmente Gente O sea Estoy viendo En el turno En el que estamos No Estamos en el turno 7 Estamos en el turno 7 todavía Tío ¿Qué pasa Ponzor? Estamos en el turno Número 7 Y estamos en el mono De normal Yo las runs Que suelo hacer En el En el evento De Goku De GT Suelen ser runs De que el turno 9 Turno 10 Es cuando estoy En el monete Y estamos en el turno 2 Del mono Es una Es una locura 4 millones 4 millones y medio Man Es que adicionó el super ataque De 5 millones Tío Este es el último turno ¿Vale? Este es el último turno Que tiene la pasiva A ver si lo podemos reventar Ojo Super ataque aquí 71k Bastante bien I went with 1000 1050 stones Something like that Ok Ok gente Se viene Nos vamos a tener Que tirar un ítem O sea Yo por mucho Que aquí no quiera Gente Me tengo que tirar Un ítem Porque tenemos Muy poquita vida No tengo intención De transformar Al personaje De momento Le metemos por aquí 8 5 Vale Vamos a tener Que pillar esto Creo que no llegamos Al adicional Super ataque 12 Si, si, si Si que llegamos ¿No? Ah no Es con 20 Es con 20 Así que es el primer Super ataque adicional Que miseamos Tío Pero claro Se nota ¿No? En plan de Se ha notado bastante El ki Ese uno de ki Extra que perdemos Super Saiyan For Vegeta Bro That is That is Trash Probablemente Es el peor Caracter To summon In this In this Aniversario Vamos a ver Ok Es que el crítico Ese El crítico Ese habrá sido Por la Rainbow ¿Verdad? No, ya la adicional Super ataque Me la ha tirado Entonces He calculado Bastante mal Como veis El stat Ahora mismo Está en 3 millones Perfecto Y perfecto Ok No quiero No quiero Pipear Mucho Lo que son Los stats De defensa Y tal Tenemos medio millón Pero claro Tenemos un ítem ¿Vale? Tenemos un ítem Un ítem Tocho Y como veis aquí Ya empieza a aflojear ¿Vale? En plan de Cuando no tenemos Una rotación Que nos da Full ki Y demás Eh Cuesta ¿Eh? Va a costar Tirar el Tirar toda la movida Y demás Pero bueno Ahora transformaremos A los personajes Para ponerlos Bastante Bastante Tochos Cuando lleguemos A la última fase ¿Vale? Para más o menos Ver un poquito El stat que tenemos Que dejamos de tener Tenemos medio millón De defensa El adicional Superataque Aquí sí que no Debería de saltar Puede saltar Por el Por el Por el Por el Por el Por el Pero no llegamos Al 20 de aquí Aquí Perfecto Esto no creo Que vaya a hacer Mucho daño A lo mejor Me equivoco Pero No Nada 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 Gente Jueguen 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 Y por eso Pues es que Nos viene genial Tío Nos viene genial Que el Goku Super Saiyan Y el Vegeta Super Saiyan De GT Entren Literalmente Tanto en el Equipo de estos Panas Como también En el equipo De los De los Super Saiyan 4 En el equipo De estos Panas Entran porque La Active Skill Se transforma En Super Saiyan 4 Por eso Entran en la Categoría De Billion Super Saiyan Y en la Otra Entran Porque obviamente Son de GT Hero Sabes que es Muy 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 bestia Tío Perfecto Vamos a ver La defensa Ahora Estamos en 250k Tampoco está Nada mal Vamos a Guardarnos Toda esta Vamos a Pillar Con ellos Así que Nos dejen Así sueltas Pillamos 4 4 Y 5 No llegamos Al ultra Pero bueno Tampoco pasa Absolutamente Nada 250k De defensa No es la Mejor Defensa Que podríamos Que podríamos Haber visto Aquí Pero bueno A ver Que tal 5 Millonazos Vale A ver 250k De defensa Tampoco Es que sea Muchísima Defensa Pero luego Nos vamos A transformar En el último Boss Y vamos A meter Ahí Toda la Castaña Perfecto Claro Claro chavales Lo que no Entenderá Gohan Que es Para cuando Llegue el aniversario En la versión Global Lo quiero hacer Quiero hacer Alguna guía De como se juega Al Dokkan Y demás Porque obviamente Hay guías muy viejas La gente no se fía El gameplay No ha cambiado En plan Si te miras Una guía vieja Sigue siendo Exactamente lo mismo Simplemente que ahora Está un poquito Más actualizado ¿Sabes? Pero Pero no hay No hay mucha No hay mucha movida Vale Estamos Estamos Con 390.000 De defensa Vamos a ver Que podemos hacer Ahora cuando Nos transformamos Como sube La defensa Porque la pasiva Ahora mismo Solamente tenemos Ataque y defensa Más 120% Y ahora vamos a tener Ataque y defensa Más 177 A ver No joder Dile Dile Manin Me gusta que aparezca Uno en cada lado Tenemos el 24x Es decir Atacamos Full de mango Vale Crítico Garantizado Adicional Super ataque Garantizado Hostia Si el Dokkan Attack Manin O sea Estamos tirando El Dokkan Attack En el último boss O sea Es que yo creo Que eso ya De por si Habla por si solo Es que eso Habla ya por si solo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Es que eso ya Habla por si solo Gente Esta movida Pero mira Se me ha olvidado Se me ha olvidado Se me pierden Las ansias Pero bueno Si antes teníamos No se cuantos Pues ahora tenemos No se cuantos Más Un poquito más Dokkan Attack De 7 millones Con crítico Garantizado Ocho Ocho Millonazos Adicional Super ataque De 5 millones Y todo esto Sin supports Y sin movidas Ojo Ojo Que me la devuelve El pana Pero Y esto es lo que os digo Gente Esto es lo que os digo Ese super ataque Ese ultra super ataque Que se da ataque y defensa Más 100% Y luego El super ataque Que se da ataque y defensa Más 50% No tiene fucking sentido O sea Podríamos tener Ahora mismo Este personaje 200.000 de defensa Que creo que no llegaría Creo que estaría Alrededor de los 300k Más o menos Podríamos tener 100.000 de defensa Que se tanquearía eso Porque literalmente Se está dando Ataque y defensa Más 100% Con el ultra Y luego Ataque y defensa Más 100% Con el super O sea Más 50% Con el super O sea Al final Te acabas plantando Si tuvieses 100.000 Una defensa De casi 400k O sea Es que es Muy bestia O sea La diferencia Lo que hacen Estos personajes Es muy Muy bestia Tanto en contenido fácil Como en contenido difícil Pero esperados Esperados Que todavía Que todavía Cambia Gente Que todavía Falta Faltan moviditas Todavía faltan moviditas Vamos a ver Que pasa por aquí Gente Porque Tenemos 275.000 De defensa O sea No es una defensa Super alta En plan de Para estar aquí A ver Este es el turno 11 Si no me equivoco Para estar durante 11 turnos 275k De defensa Hay personajes Que saquean mucho mejor Hay personajes Que ya tendrían aquí 400k No sé cuánto tendrá El Gohan LR Pero me imagino Que también tendrá Una cifra Bastante 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 Alta De Esto De defensa Vamos a ver Que hace por aquí 293.000 Vale Como veis De 277 Pasa a 346 Vamos a tirarle El active skin No sé si esto Va a ser suficiente Para matarlo Es que las animaciones No tienen sentido No lo hemos matado De milagro Gente Pero bueno Mejor Porque así le podemos Tirar el ultra super ataque Y ya está O sea Vosotros pensad Gente Ahora el personaje Se va a dar Masivamente Races Attack y Defense Con el ultra super ataque Vale Que eso Os lo traduzco Es Attack y defensa Más 100% Es decir Defensa Casi Casi De 700 700.000 Gente 700.000 Más luego Tiene un adicional Super ataque Adicional gratis En plan Por toda la cara Por llegar al 24 de aquí Tienes un adicional De ataque y defensa Más 50% Que literalmente Pues eso te pone Pues en unos estadios Que tenemos 800k de defensa Algo así Es que es una movida Es una movida Y encima de esto Que le cancela El próximo ataque Y demás Es una auténtica locura Vale Es una auténtica locura Lo que hacen Estos personajes Ahora vamos a ir A un cosita A un eventito Un poquito Ya Diferente ¿No? Mucha potencia Turno 1 Pam Y metemos ahí Todas las chichitas Vamos al God Event Gente Vamos a ir al God Event Donde vamos a estar Tipo neutro ¿Vale? Y a ver si nos puede salir Bien el asunto Bien la partidita Bien absolutamente todo Hemos tenido que utilizar Un ítem aquí Por desgracia Pero bueno Prácticamente un poquito más Si no lo hacemos Sin ítem ¿No? En plan Ha ido muy bien la partida Los personajes Que marcan la diferencia Muy vasto Y el God Event Está ni más Ni menos que Creo que estaba por abajo Me lo he saltado ya ¿No? Si me lo salté El God Event Chavales Lo tenemos por aquí Vamos a hacer la stage Número 10 No sé contra Quién es Creo que es contra El Torete Contra Bueno contra el Toro Contra el Elefante Y Vamos a llevar también A A Gohan LR ¿No? Vamos a llevar también A Gohan LR Vamos a ponernos por aquí No sé si nos bloquea Las rotaciones Este Este personaje O qué Así que A ver qué pasa Si Al final después del Ultra Super Attack Y demás El personaje se coloca En 800k Que es una locura ¿Vale? STR Vamos a ver qué pasa Que no nos ataque mucho Al final Por favor Que hemos empezado Con un personaje físico Sí, yo creo que Pasa del millón Pero Pero claro Sería un poco raro Mencionarlo ahora Ah, vale, vale Perfecto Vale Primer ataque Gente Vamos a fuego Aquí Tenemos aquí El 24x Vale Podemos pillar esto Perfecto Y pillamos Estas 7 ¿Ves? Vale Genial A ver qué pasa No me acordaba Que este personaje Tenía Super Attack Multi-Hit Vamos a ver cuántos daños Recibimos 250k Y nos ha stuneado Man Y nos ha stuneado Qué rabia Tío El Super Attack Stunea Hostias Empezamos ya mal Empezamos ya Fatal Aquí hay que empezar Con ítem Gente 250k 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 Y primera F Literalmente Pero bueno Esto no viene de puta madre Para verlo Un gote bend O sea Los gote bend Al final Acaban Reventando bastante ¿No? Entonces nos viene bien Pues ver eso ¿No? Que hay que tirarse un ítem De primera Porque es que si no Gente La putada es el stun Tío El stun Yo no sabía Que este man Stuneaba ¿Eh? Yo no sabía Que este man Podía stunear ¿Eh gente? Yo no sabía Que el payo Stuneaba ¿Eh? Entonces quizás Ahí me llevo A la sorpresita Bueno Nos vamos a tirar Un ítem Ahora mismo Y vamos a ver Qué es lo que podemos hacer Nos podríamos poner El personaje trampa Cauliflate Para pasarnos el evento Pero nos da un poquito De pereza A mí personalmente Me da un poquito De pereza Perfecto La transformación Al menos Esta vez Solo nos la vamos A comer una vez Y a ver qué tal Ok Vale Pues esta vez Sí que vamos a poder No ítem Porque claro La movida es Que hay que tirar Super ataque Gente Le metemos Esta vaina por aquí Y el mío Sí que va a sufrir Un poquitín ¿Vale? Vamos a fuego Gente Otra vez Sin ítem Que pase lo que tenga que pasar Es que ya os digo Yo creo que Con el estaqueo este Marca bastante la diferencia Pero ya os digo Lo normal es esto De morir En plan Los eventos que nos quedan Ahora mismo Son eventos Donde realmente Podemos morir Simplemente un super ataque Mal dado Super ataque Un movimiento Lo que sea Pues ahí ya Pillamos cacho ¿No? Solo podemos utilizar Un ítem Ojo Mira el super ataque Que viene aquí ahora Nos ha quitado Antes 250k Y nos quita ahora 215 El stun parece Como garantizado ¿No? Tío Me estoy quedando Completamente loco Me estoy quedando Completamente loco O sea Quita bastante Este man Uno por aquí Perfecto Vamos a tirar Otro adicional Super ataque Y a ver Cuanto me quitan Con el super ataque Multi hit ¿Vale? Vamos a poder ver Un poquitín La diferencia Entre haber estaqueado Un poco O no haber estaqueado Nada Ok 24k Y al otro 23 Bueno Tampoco ha habido Mucha diferencia ¿No? Tampoco ha habido Aquí mucha diferencia ¿No? Perfecto Adicional Super ataque Luego ya os digo Luego tenemos El vegeta event Donde también Lo vamos a pasar Bastante mal Sobre todo Con el god Que es int Y ahí habremos perdido La pasiva De la defense Y todo el rollo Y luego nos queda El extreme super battle Gente Perfecto Ah Esto da miedo ¿Eh gente? Esto da bastante pánico ¿Eh gente? Nos tenemos que tirar Obviamente un ítem Porque es que si no Nos van a abrir el culo Pero en el turno Que viene chavales Hay que recordar De que no Tendría que haber Uf 160k Tendría que haber puesto Al vegeta Entonces Se va a tanquear Yo creo Para el turno Que viene gente Lo que tenemos que hacer Es poner a Kayle Gaulifla De primero Porque No tenemos ya La guardia Eso ya no Eso ya no ocurre ¿Vale? La guardia ya se acabó No sé si este man Puede llegar a tirar Dos super ataques En un turno Pero ojito Ojito cuidado Que nos abre Que nos abre Nos abre el bullate El pana No puedes que te troleada Máxima No creas Mientras no reciba Ataques tochos Bueno a ver Yo no creo Que a lo mejor Vuelva La próxima vez que vuelva Ya podemos transformar A los super saiyan god Ya podemos hacer Mil movidas Vamos a tirarnos Obviamente Ya el último ítem Gente Aquí ya no podemos Hacer mucho más Estamos ahora mismo En 300.000 De defensa ¿Vale? Que era lo que teníamos Antes en el turno 10 Vamos a meterle Aquí Y nos quedamos Si no lo ves Con este man Bueno No pasa nada Vamos a ver Que podemos rascar Por aquí Ya os digo La próxima vez Que nos transformemos El personaje El enemigo Ya va a tener 50% o menos De la vida Bueno quizás no Pensaba que lo habíamos Quitado bastante Bastante más Claro Será transformarme Y tirar el active skill De Gogeta Blue La movida es eso Que ya no me quedan Más ítems Es que este evento Tiene esa dificultad ¿No? El poco ítem Es lo que te puede Hacer la mala jugadita ¿No? La jugadinha aquí Falta la adición Al super ataque Ya os digo Estamos pegando Creo que No sé si es a favor De tipo Ataque efectivo Contra todos los tipos Si el ki es 24 O sea que aquí Estamos pegando A favor de tipo Perfecto Le vamos a tirar Esto La del God Creo que me la guardo Para el turno que viene La única putada Que Lo único que me da Un poquito de miedo Aquí es el Gohan Tío El Gohan Por mucho que Que esté a favor De tipo Quizás no es el mejor Personaje Del mundo Para este evento Me refiero Llegamos al 24x Perfecto Vale Mira el castañazo 250k Sí, sí Increíble Tío Adicional o algo No 5.800.000 Y ahora creo que Lo único que nos queda Para ver si Completamos esto O no Completamos esto Es Si nos tira el multi-hit Antes De que De que nosotros Podamos pegar Seguramente Muramos aquí Al único Que no está A favor De tipo Y es el que Más daño Le hace O sea El que está A favor De tipo Es el que Más daño Le hace Perfecto Al menos Nos llevamos El critiquín Este Y a ver Ya os digo Si el torete El torete No sé por qué Siempre le llamo Toro A este A este Boss Si el elefante Nos tira el superataque Antes De nosotros Poder hacer algo Estamos yo creo Prácticamente muertos Vale Pero no ha sido el tema Yo creo que lo matamos Gente A no ser que nos tire un superataque Y nos stunee Y encima Ojo eh Porque esto es una sacadita De los blues Gente En el caso de tirar el active skill Y no matarlo Vale Os comento que Lo que vamos a hacer Es quitar el siguiente ataque Que haga el enemigo Vale Porque con el ultra superataque Lo que hacen estos personajes Es cancelar un ataque Del enemigo Y el siguiente ataque Es el multi hit Por lo tanto Es una sacadita Bastante Bastante épica Es una sacadita Bastante Bastante Claro O sea Nos vamos a ahorrar El multi hit En el caso De no matarlo Es bastante épico En verdad Vale No lo matamos Ojo 5 millones Igualmente Por eso 250k De defensa No es No es la mejor defensa De la historia Pero nos vamos a ahorrar Gente Nos vamos a ahorrar Full El multi hit Tío Esto va a estar chetado A no ser que nos tire un superataque Primera Si nos stunee Vale 12.000 por básico Bastante bien 5.600.000 Que sacadita Quitan el siguiente ataque Del enemigo Y el siguiente ataque Del enemigo Es el Es el multi hit Todos los ataques Aquí son críticos Porque hemos hecho La active skill Hola no lo quitó Bueno Será inmune ¿No? No hemos muerto De milagro Será inmune Entonces ¿No? A cualquier tipo De movida Será porque Será inmune Tío Será inmune Mario hermano Muchas gracias Por la suscripción Muchas gracias Pana Será inmune Será inmune A cualquier tipo De movida ¿No? Yo creo Pero si me parece Un poco robo Pero bueno Al final gente Completamos esta vaina Completamos esta vaina Que era lo que hemos venido aquí Así que Un eventito más Que nos podemos quitar Este evento Pues hemos sufrido Un poquito más La verdad No ha sido Un evento Que haya salido Todo a pedir de boca Desde el turno Número uno Pero al menos Ya está aquí Completamente Completo Claro Seguramente Para ser un dios Es inmune A cualquier tipo De movida ¿No? Entonces Ahora vamos gente A por el vegeta event ¿Vale? Y luego vamos a cerrar ya Con el extreme Super battle road De pure saiyan Para ver Que es lo que podemos hacer Con este Personajazo Si realmente Funciona muy bien O no funciona muy bien En cualquier tipo De contenido ¿Vale? Vamos aquí Al vegeta event Que lo tenemos Aquí fresco No me lo he pasado Ni lo he jugado En mi vida Me salta el login El login A las 8 de la tarde Gente Así que Aprovechad El cambio de días A las 4 de la tarde En la versión japonesa Y el login Es a las 8 Así que Perfecto 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 Ahí lo llevamos Crack Buenísima Vamos a por el vegeta event Y luego vamos a por el Extreme Super battle road Mítico login De la merienda Literal Y aquí pues vamos a tener Que ir con cuidadito ¿No? Vamos a tener que ir Pues otra vez Con el goán Poco a poco Buena letra Y que no nos abran El culillo ¿No? Porque al final Habéis visto Que un super ataque mal dado Cualquier cosita Así inesperada Pues nos abre El culillo En vamos En dos partes Joder Vuelven a aparecer juntos Es algo que no me mola Tío Que nos aparezcan juntos Porque es que al final Pierdo la pasiva Con Pierdo la pasiva Pierdo un turno De stackeo Con uno de los dos Pero nos ahorramos Pero nos ahorramos Una de estas animaciones Si la pillé el otro día El cápsule este Son 50 piedras En una semana El cápsule del Del aniversario Y salía como a 3 euros Y dije Venga van Pa'lante Perfecto 24 aquí Empezamos con Fire Pum Y pum Mago hermano Muchas gracias Si algo haremos Algo haremos De eso Haremos un Recuento De movidas Así un poco aleatorias Porque al final Tampoco se puede llegar A saber y demás Mago hermano Muchas gracias Por ese sexto mes Le reventamos Y le reventamos Aquí nadie tira super ataque Gente Aquí absolutamente Nadie tira super ataque Salvo ellos Obviamente Entonces la putada Acabamos de perder La guardia De uno de los god Entonces Sería mucho más Tocho Si no perdemos La guardia De uno de ellos En plan de Joder Estaría mucho más guapo Aprovechar El 100% De todo el tema De las guardias Etcétera Etcétera Joder Super ataque Antes de stackear Vamos a tener Que darle algún uso A los ítems Aquí Todo el rollo Lo bueno Que el último boss Es Es AGL Entonces Vamos a poder Estar ahí Chilling Ya os digo Si podemos Recuardar A estos personajes Tanto a los blues Como a los Super Saiyan 4 De recibir un super ataque Antes de que ellos Ataquen Literalmente Es GG O sea Si podemos poner Un personaje Full tank Como a lo mejor Puede ser el Gohan Super Saiyan 2 En el turno 40 O personajes así Por el estilo Literalmente Estos personajes Son imparables Son imparables Son imparables Porque Después de Cuando los tenemos Transformados en blues Y todo el rollo El personaje Empieza con ese Ataque más 100% Con el ultra Y ataque más 50 Con el super Es que literalmente No te hacen daño Da igual Que estés a favor A contra tipo O sea Transformarlos Literalmente Te da la victoria En cualquier evento O sea Es una locura Es una auténtica locura Y aquí pues Nos dedicamos a stackear Porque obviamente No podemos hacer otra cosa ¿No? Pero al final El stackear Nos está saliendo Contraproducente Porque es que no Kelly y Kaulifla No están pudiendo hacer nada Y eso No es bueno No es bueno No es para nada bueno Pero claro Un boss Un turno Un boss Un turno Un turno Un boss Un turno Así todo el rato Gente Todo 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 el rato Es lo que vamos a estar Rascando con esto Vamos a Hacer las cositas Así como Como podamos Esperemos que el superataque No vaya al Gohan Aunque sabemos Que va a ir al Gohan En plan Nosotros esperamos Muchas cosas Pero Sabemos que va a pasar Lo otro Perfecto Efectivamente Superataque al Gohan Se agoba Todos los bugs Se solucionan Limpiando el caché De la aplicación Desde la pantalla De título Si, si, si Está tocho Está tocho Dicho y hecho Gente Era de esperar El superataque Al Gohan Así que En el turno que viene Nos vamos a tirar un ítem Porque el superataque Va a ir A Kelly y Kaulifla Vamos El superataque va a ir A Kelly y Kaulifla 100% Así que Vamos a aprovechar El personaje se tirará Un par de superataques Y para adelante Si, lo sé Chiqui Cometí el error Que cometieron Mucha gente De que Bueno El Goku Ultra Instinto No es Joder man Lo reventamos El Goku Ultra Instinto No es una transformación Es un estado Es una fase Entonces de ahí Que no entre En la categoría esta Vamos a meter por aquí Aprovechamos para Ataquear Un poquitín Perfecto Aquí el superataque Si va a algún lado Va a ir al Gohan Es también Delibro Primero de Dokkan Battle Te dicen Si tienes un personaje Y solo recibe un ataque Ese superataque Ese ataque Será un superataque Perfecto Vamos a ver Cuánto daño 5 millones Estamos yendo Bastante rápido Aquí también O sea El siguiente Creo que ya es El Super Saiyan God ¿Verdad? Si no me equivoco Creo que el siguiente Ya es el Super Saiyan God Y es una locura Y el superataque Obviamente Va a ir al Al Enanin Ojo Adicional superataque Let's go Ni idea Ojo Vale, vale, vale Bueno, ok Pobre Kaylee Caulifla Gente De verdad A mi me encantaría Que hiciesen algo Porque me van a servir De mucha ayuda En fases Posteriores Pero Pero como veis Es que no pueden hacer nada ¿Vale? En plan de No pueden literalmente Hacer nada Es que ese superataque Adicional Tío Garantizado Es Está chetado Nos han quitado 29.000 Bueno Todavía no hemos perdido La pasiva ¿Vale? O sea que eso también Es algo importante Que hay que tener en cuenta A partir del turno 7 de la pelea Perdemos la pasiva De los personajes O sea Una parte de la pasiva Que es ataque y defensa Más 77 Y el ki más 1 Por orbe Seguimos teniendo ki más 1 Por orbe Y ataque y defensa Más 120% Pero obviamente No es lo mismo ¿No? Así que Eh 174.000 de defensa ¿Vale? Turno 8 Literalmente esto ha venido En el peor momento Así que lo vamos a transformar Vamos a dejar ya aquí Unos full transformados Y aquí sí que no voy a tener Ningún tipo de problema En tanquearme Lo que vean Creo En plan No sé cuánta defensa Van a tener Pero aquí van a empezar Los problemas En el siguiente turno Me voy a tirar un ítem Quiero poner aquí El caulifla Hacer algo Porque no puede ser Metemos esto por aquí No llegamos al 24 De ki ¿Cómo tiraban El adicional superataque? Es que no me No recuerdo Es que tiene una pasiva Gente que es un pedazo De libro Tiene un adicional superataque Con medio chance De convertirse en crítico Si el ki es 20 o más ¿Vale? Así que aquí Aquí palmamos gente Aquí acabamos de palmar El adicional superataque Pero igualmente El personaje se va a dar Ataque O sea se va a dar Ataque y defensa Más 100% Así que la defensa Sigue siendo de 400k ¿Vale? Que es una locura Joder El superataque va aquí Ni idea No tengo ni idea ¿Ok? 5 millonazos Ya vamos a dejar De stackear con estos O sea que ya la defensa Que vamos a tener Con estos personajes Y el ataque va a ser Todo el rato el mismo Critiquín Quitamos un ataque De en medio Esquivamos Y nos llevamos Los básicos De doble cifra Perfecto Vale Me voy a tirar un ítem Gente No de curación Sino esto Más que nada Para que Que el Icaulifla Hagan algo tío Porque Me están dando Un mal rollo Me están dando Un mal rollo De que no van a hacer Literalmente nada O sea no van a poder tirar No han tirado Ningún superataque Creo De momento Entonces gente Aquí vienen Las primeras carencias Con los personajes Con el ki Y es cuando ya Perdemos esa transformación O sea cuando ya Perdemos esa parte De la pasiva De ki más 2 Por cada esfera De ki obtenida Obviamente Seguimos teniendo Ki más 1 En vez de ki más 2 Pero es algo Heavy Vale En plan de Empezamos a tener Las primeras carencias No es un personaje Que tiene Prepare for battle Y ya está Vale No tienen otro link De ki Ni nada por el estilo Si no recuerdo mal Exacto No tiene nada De nada De nada De nada más de ki Vale Entonces Aquí vienen las primeras carencias De los gods De los blues Llámarlo como queráis Que si no tenemos Esta pasiva ya Full buildeada Si no tenemos ya Las orbes Y demás Pues obviamente Va a costar Tirar el ultra superataque Y sobre todo Pues tirar esos 20 24 de ki Que es lo que nos da Esa ventaja masiva ¿No? Claro Estas guachas No van a esquivar Vale Perfecto Perfecto Pero igualmente 5 milloncitos Bacanos Con estaqueo de ataque Y con estaqueo de defensa Para así Transformarnos En el último boss Y literalmente Reventarle Perfecto Y perfecto Ok 3, 5, 1 Vamos a ver Que pasa Nada No hay adicionada ahora ¿No? Vale Eh Voy a hacer esto No se si lo voy a matar Con el Gohan Pero Creo que necesito Lo mato con esto Creo que no Creo que no Voy a hacer esto Sin más Estamos en el turno 10 Aquí Pues no hemos llegado Al boss final Con el Gohan Attack Como en el Como en el El Gohan Event O sea Como el evento de GT Pero tampoco pasa nada ¿No? 2, 3, 4, 5 y 6 Vamos a intentar curarnos Lo máximo posible Y a ver Que es lo que ocurre Venga va A ver Que reventamos Aquí Perfecto 5 millones Bien Nos da Para curarnos Bien curado Vamos a por aquí Los panas A ver como Hostias Voy al canto Tío A ver Aquí tenemos 300k 9, 8 orbes 9 Vale Vamos a pillar estas La parte del final La parte del final Gente Me da bastante miedo Va a ser el único Ítem Que nos vamos a tirar Luego Vamos a estar bien Creo Solamente Por el Vegetta Del final Vamos a ver Perfecto Adicional Super Ataque Poco a poco Cada vez Nos chitamos Un poquito Más Gente Perfecto Vale Este boss Va a durar Un par de turnitos Más Este boss Va a durar Un par de turnitos Así extras Perfecto Ok Vamos a escribir Un poquitín Aquí en los Twitter Gente Acabamos de subir Un videico El del Brolongo Necesito que Que se empiecen A chetar Aquí los personajes De algo Bastante 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 Basto Ahí lo llevas Todavía el Vegetta No ha tirado Super Ataque ¿Verdad? Joder Nos tenemos Tirado el item Para nada Gente Nos hemos Literalmente Tirado el item Para nada Vale Le vamos a meter Por aquí Le vamos a meter Aquí el Ultra Super Ataque Y aquí Le metemos Esto Venga va El último Me gustaría Deletearlo De una Al último Me molaría Y bastante Deletearlo Prácticamente De una 5.800.000 Tío Están muy bien Con toda la pasiva Ahí afuera Todo el rollo Están muy Muy bien Sin dupes Adicional Super Ataque Garantizado O sea A favor de tipo Es que están Muy rotos Gente Y encima El esquivar Es que hacen Todo Tío Es que hacen Todo O sea Literalmente El crítico Que tiren Crítico O no Te da Bastante Igual Porque al Final El a favor De tipo Es Un 0.1% Menos De multiplicador ¿Sabes? En plan El crítico Es un por 2 Y el a favor De tipo Es un por 1,9 O al revés No recuerdo Bien bien Pero vamos Que está roto Esto gente Que están Rotos Gente Están completamente Rotos Vamos a intentar Acabar ya Este eventito Gente Y vamos ya A por el último Del todo Al final De este vídeo Pues en vez de Una hora Se ha quedado En una hora Y media Pero ahora mismo Solamente nos falta Completar Aparte del último Boss Que es Tech Por lo tanto Deberíamos de tener Entre 0 Y 0,0 Problemas O sea El último Boss Es AGL Luego tendremos Que pasar Al Extreme Super Battle Road Para ver un poquitín Donde Donde cojean Y ahí lo llevas Crack Buenísima Vamos a ver Gente Ahora ya Así que sí Se viene No tiramos El Ultra Vale Tenemos el 23 De aquí No 24 Así que El personaje Pilla toda la pasiva Porque es que Lo que nos piden Son 20 De aquí Yo pensaba Que nos pedían Algo más Y aquí Pillamos Todo esto Perfecto Vamos a ver Que tal Si nos tiran Super Ataque Antes De nosotros Hacer nada Va a ser doloroso Si tiramos El Ultra Super Ataque Y un adicional Y demás Literalmente El Super Ataque Nos va a quitar Dos cifras Dos Si 24 Es antes De transformarlo Yes Ahí lo llevas Crack Es que a lo que mejor La cancelada De ataque Que acabamos De hacer Gente Es literalmente El Super Ataque A lo mejor Claro Como no tenemos Nadie Que nos lo chivatee No podemos verlo Pero por ejemplo En el equipo De los Super Saiyan 4 Que literalmente Hacen lo mismo Podemos poner Al Piccolo Y el Piccolo Si que te dice Donde está El Super Ataque Así que más o menos Puedes Montar ahí La estrategia Para hacer esta vaina Vamos a tirar Aquí Full Active Skill Gente Y ahora Gente Ahora se viene Con estos Hemos estado Hemos estado Stackeando Lo máximo posible Así que Se tiene Se tiene que venir Full de mango Pero te pierdes El Counter ¿Para qué quieres El Counter Man El Counter No está garantizado Perfecto Y perfecto Venga va Uno Dos Y ya no recibimos Ningún ataque Ocho millonazos Gente Madre mía Está totalmente Off Y bueno No lo vamos a poder Rematar con Gogeta Pero gente Ahora vamos A la prueba Final de estos personajes Para ya quedar Totalmente satisfecho Con ellos Para ya quedar Totalmente Relajados Y decir Coño He tenido de sobra De ver estos manes Mañana me imagino Que subiremos El mismo vídeo Pero De los Super Saiyan God ¿Vale? Perfecto Mañana me imagino Que subiremos El vídeo De lo mismo Pero con los Super Saiyan 4 ¿Vale? Perdón Que ya me estoy Haciendo todo Un lío brutal Y La verdad es que Son una sobrada De personajes Son una sobrada De personajes Ahora vamos a ver Un poquitín En el Extreme Super Battle Road Si podemos hacer Cositas interesantes Si podemos estar Algún turno Sin la necesidad De utilizar un ítem Que yo creo Que eso es lo guapo ¿No? En plan de Que te den esa tranquilidad De decir Va no me tiro un ítem Porque estamos bien Vamos a comprobarlo Y bueno Volvemos a tener 100 piedras Gente Volvemos a tener 100 piedrolas Vamos a la stage 27 Igual que antes Versus Hybrid Saiyans Es decir Con Pure Saiyans Y Vale No podemos llevar Aquí al man Quitamos a este man Y Podríamos llevar A Bueno Va a tener que ser Super Saiyan 4 Va a tener que ser Super Saiyan 4 Gente Perfecto Perfecto Vamos a llevar Este Yo creo que si Con esto vamos a ir bien Vamos a ver Que es lo que podemos rascar Gente Ya os digo Yo hasta el momento Gente No me he podido pasar Bueno Todos los eventos Que habéis visto Que acabo de completar Menos Menos el primero Son eventos Que yo no he podido Completar Anteriormente Y que gracias a estos manes Pues estamos teniendo Un pito super gordo Y nos estamos completando Todo Nos ha salido Uno de los gods Nos ha salido Fuera de De rotación Vale Nos ha salido En posición séptima Así que Como no nos ha salido La movida muy bien Vale Porque lo ideal Es tener uno y uno Vamos a probar Este primer turno Sin ítems Simplemente Para ver Que es lo que podemos Llegar a hacer Con estos manes Vale A ver Tenemos el 24 de aquí Creo que lo mejor Y lo ideal Sería Quitarme Si vamos a intentar Quitarnos al trunks A ver que es lo que pasa Vamos a ver que tal Extreme Super Battle Rock Pure Saiyan Gente no ítem 32.000 Está muy bien O sea Pensad que eso es el damage Mínimo O sea Si Es el damage Máximo Que nos pueden hacer De básico Porque ahora Stackeamos defensa Y stackeamos ataque Obviamente un super ataque Nos va a quitar bastante Muy bien A tipo neutro Todo En plan de Bueno tipo neutro Obviamente no existe Y el tercer super ataque Manín Ya está Se los hace Ya está Al palo Nada Turno 1 Doble cifra Extreme Super Battle Roadman Locurón Locurón Turno 1 Turno 1 Turno 1 Tío Luego aquí Pues esto ya es otra movida Obviamente Goku Super Saiyan 4 Y el Vegeta El Vegeta Me imagino que tendrá Una mejor defensa Y tal Flipas Flipas Companero Vamos a seguir Probando aquí Sin ITM Gente A ver si Podemos hacer algo interesante Y Seguimos Y seguimos Pensaba que me iban a matar De primeras No No las tenía yo todas Ok Ok Ah 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 Nada 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 Hay que Hay que Hay que estar ready Hay que estar ready Bueno Mejor A ver si nos sale ahora En Al menos en el mismo En el mismo turno O en turnos separados Esto era lo que no quería En plan Esto era lo que Estoy intentando evitar Todo el rato Y es que Me maten por culpa De otro Si este super ataque Se hubiese comido los gods Y me hubiesen matado Pues bueno De puta madre Es lo que hay Pero claro Así con el vegeta Así con el vegetita Vegetita tanqueando Literalmente Un pro Un pro de la vida Bueno Joder El juego man Vamos a ver Que podemos rascar por aquí Literalmente nada Vamos a salir Y vamos a volver a entrar Literalmente Turnos bastante Bastante pochos Pero bueno Esto es un poquito Lo que hay En plan Al final Esto es lo que Lo que vengo aquí Un poquito a enseñar Con estos personajes Que el personaje en si Es que está roto Gente Es que están rotos Están completamente rotos Vale Este también está Al 55% Como el mío Así que a ver Que pasa Que pasa K2N Volvemos a tener Rotaciones feas Como veis El juego no quiere Gente El juego no quiere Esto realmente Esto realmente Lo podríais O lo podría haber Ahorrado Simplemente parando La grabación Y continuándola Pero creo que Prefiero Que se vea Porque al final Como esto no gasta Estamina Se puede hacer Hasta que Vamos Hasta que te quede Satisfecho O sea Es un poquito Ni idea Vale En eso lo decides tú Vamos a ver Turno 1 Turno 2 Vale Perfecto Ok Ok Vamos a ver Que tal Esta vez No vamos a poder Matarlos En un turno Vale Nos vamos a comer Doble intro Pero aquí Vamos a necesitar Item Bueno Dependiendo De donde nos peguen Pero yo creo Que tanta suerte Como antes No vamos a tener Así que aquí Se viene Item A ver Gente Yep Se viene Se viene Se viene Macro item Gente Vale Que pocho ¿No? Se viene Macro item De Whis Joder Justo el item Que quería guardarme Más o menos Para el final Madre mía Todo mal Todo mal En esta run Ha sido Bastante Bastante mal Todo Gente Primero Que nos comemos Un super ataque 90k No está nada mal No vamos a poder tirar Ese adicional super ataque Que tanto nos cheta O si Es a partir De 16 de ki No 16 de ki Es ataque efectivo Contra todos los tipos Exacto Como estaba yo Ya confundiendo Un poquitín Tira un adicional Super ataque Que va a ser difícil De memorizar Con 20 de ki Tiras el adicional Super ataque Y con medio chance De tirar un crítico ¿Vale? Y... Ah no Coño Que esto es con Que me confundo ya Contra los kochi Y los blue Tío Adicional super ataque Cuando el ki Es 20 o más Si efectivo Contra todos los tipos Si es 24 Menos mal que han esquivado algo Ojo Hamuto hermano Muchas gracias por la raid Bapu Vamos a ver Que podemos rascar aquí Si lo podemos reventar Ok Ok Man Hostias Que mal esto Que mal esta vaina Ok O sea con un item Los personajes ya tanquean Como si fuese un tanque En plan Un tancazo ¿Sabes? Vamos a ver si nos podemos pasar El extreme super battle road Sin mucho problema Que está difícil Está bastante Bastante difícil Creo que aquí tenemos El medio chance De críticos Un 30% Por desgracia Uf El goten Al final Adicional super ataque Nada Nada Nos está saliendo La verdad Es que bastante mala La ran Y tan mala Y tan mala Nos están abriendo El bullate De una manera Espectacular Gente Pero bueno Vamos a quitarnos El item de chichi Porque no lo estoy utilizando Al final Voy a ponerme otra vez El Icarus Que al final Con eso Pues voy a ir Creo que voy a ir Un poquito mejor Creo 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 Pero como veis Pues bueno Quizás en eventos cortos El personaje A ver Es que los blues O sea los gods Realmente no están No están No están liándola Como tal Al final estamos muriendo Siempre por los personajes Que acompañan Que son personajes Pues un poquito Un poquito peores Y demás Así que Vale Ya los tenemos Uno en cada turno No así El tema Hammer Es que me estoy haciendo Un vídeo de Hostia ¿Paro de grabar esto? No Ah vale Me estoy haciendo Un vídeo de hora y media Tío Para enseñar un poquitín Aquí como funcionan Los personajes En todos los eventos Literal Pero bueno Al final La movida Es que no nos están matando O sea La conclusión Que queda un poquito Con esto Es que no nos están matando Por culpa de los gods ¿Sabes? Eh Nos están matando Todo el rato Porque uno no puede tirar Superataque Por lo tanto Se queda sin defensa Etcétera 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 Eh Vamos a ver aquí Es que el Vegetta Me la ha jugado antes Eh tío El Vegetta Me la ha jugado antes Así que no me la quiero jugar Yo ahora con él Vamos a tirarnos Sin más el Icarus Y en cuanto podamos Pues hacemos el flexeo De estar Pues eso Sin ítem ¿No? A ver que tal Este tenía un Dupe Si no recuerdo mal Porque el Goku Ultra Instinto No es una transformación Grimes Perfecto El adicional superataque Ahí lo llevas Crack Está muy guapa Está muy guapa la animación Eh tío Ay que lástima Pero lo dejamos A la mitad de vida Eh tío Lo dejamos a mitad de vida Y está muy 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 bien O sea que en cuanto a daño No van mal En cuanto a defensas No van para nada Para nada mal Eh La estamos liando Insisto constantemente Pues por eso ¿No? Porque estamos recibiendo ataques Que no deberíamos de recibir Porque estamos no sé qué No sé cuánto Etcétera Etcétera Ahí lo llevas Vale Como seguimos con el ítem Pues podemos seguir Bastante tranquilos Es que mira la gente O sea bueno Claro Hay más orbes Pero aquí están totalmente off Estos manes Kelly Caulifla Kelly Caulifla LR gente En un Extreme Super Battle Road Uf vaya troleo de personaje Hasta que no tengamos Una rotación Con El Goku God Personaje random Y los de GT Es un poquillo Es que meten mucho tío Es que meten muchísimos castañazos eh En cuanto tenga skill orbs adicional Este personaje gente O sea sin dupes Va a poder tirarse Tres super ataques A favor de tipo De cuatro millones Cada uno Es que es una locura El Goku Super Saiyan 4 También Carece un poquito De sentido En este evento Se queda muy atrás En plan Con un ítem Acabamos de pillar 55k Entonces Entonces ¿Por qué no llevas algo mejor? Bueno No sé si lo sabes man Pero Pero mi cuenta buena Es la global No la japonesa Entonces ¿Por qué no llevas algo mejor? Pues bueno Porque primero Para llevar algo mejor Me tendría que tocar En las sumos ¿No? En plan No sé si No sé si le sabes Mira otra vez tío Liada Voy a tirarme este ítem Porque el Goku de GT Me la va a liar Nada No creo que hagan Un insta de leteo Tío Claro Es que encima Van stackeando Exacto Ya está el turno 7 Que Super Battle Road Nunca va a ser Su turno 7 Pues sí A lo mejor sí que es Insta de leteada Ya ves que sí Es insta de leteada Man Ojito eh Con eso Ojito con eso eh Gente Ojito con la Insta de leteada Man Vale Pues vamos a por Goten Y Gohan Nos vamos a comer La intro otra vez Baby J Yo no confiaba eh Yo no confiaba la verdad Mal por mi parte Yo creo que me han salvado A los críticos Perfecto Vale Vale Traeis exactamente El mismo ki Vamos a por el Gohan Voy a ir a por el Gohan Creo que aquí Voy a intentar No ítem eh Gente A ver que pasa No ítem Solo recibimos Un golpe Antes de 46.000 No está nada mal Eh 46k ¿Sabéis que le faltan A estos personajes Tío Curarse con la transformación Con la active skill Si el Es un poquillo XD La verdad A lo mejor morimos Pero bueno Si morimos Es lo que hay Vale Yo ya lo dejaría Esto como la última El último try Eh La verdad La verdad Es que me veía Mucho más Mucho más seguro De que a lo mejor Podría matar A A Gohan Pero se vienen Los 100.000 Por básico Y estamos Completamente muertos 200k ¿Vale? Con la guardia Activada Después de Dos superataques Gente Ojito con eso Y el Goku Super Saiyan 4 Que no va a poder Hacer absolutamente Nada ¿Vale? Pero bueno Dicho y hecho Verberecho Gente Yo creo que Habéis visto Ya más que suficiente Después de Una hora y Treinta y Tres de Vídeo Habéis podido Ver Más que suficiente Eh De lo que son Capaces Estos personajes Eh Cuáles son los Puntos fuertes Cuáles son los Puntos flojos Cuáles son los Puntos Cuáles son los Puntos Sin más ¿Vale? Así que Sin más gente Mañana tendréis un Vídeo del mismo Rollo de los Super Saiyan 4 Los personajes Que son Exactamente lo mismo Y luego ya más adelante No tan extenso Haremos un videíto De De los dos personajes En el mismo equipo Y demás Dicho eso chavales Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Ya sabéis Dejar un pedazo De like Y nos vemos gente En la siguiente Chao Chao ¡Ai!